Hola que tal mis amigos, nosotros somos los dos generales y aquí les vamos a dejar unas canzoncitas que nos ayudaron a grabar a nuestros amigos Castro Recordings esperamos contar con todo su apoyo, que comparte y denle like, hay saludos, ánimo y estaré en mi tronca bien polarizado para que no vayan pariendo el negocio quitando Arriba de mi tronca mi loco me bajo y la luz se la pasan sonando y me le pregunto por qué tanto dinero y esta casa se sigue después como de abajo sonriente le dije a mi trabajo el derecho y supiera mi madre que a veces me duele como siempre lo vivimos en exceso poné siempre en mi mano pa' no perder tiempo ¡Gracias! 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 la pala y el naranjo a que se vayan formando formando así me va a volver entonces es pa' merecer en los castillos solo es y una forma de entender ahora ya me miran celebrar en mi rancho con mi papá y la banda de calar que no te caen sonar mi compadre y no es mi corrido va a sonar con mi papá y la banda 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 No tengo que testo para comenzarte a hablar Y te aconsejo, te lo advierto como lo quieras Al fin y al cabo, eso me dice en mi mar Pero te puse con la mente Que te volveré a lugar Así suenan los músicos, vale No pico la rutina de olvidarte Y otra vez quise llamarte el alcohol Y cuando justamente estaba en la llamada Me acordé que era para mí que acabaste mi ilusión Y por eso era el gol y esa amarga soledad Me van a hacer todo triste porque te vuelvo a rogar Y no pienses que yo voy a regresar Y con otro reto pretexto para comenzarte a hablar Y te aconsejo, te lo advierto como lo quieras Al fin y al cabo, eso me dice en mi mar Pero te puse con la mente Y con otro reto que te volveré a rogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!